Estoy aquí en esta unidad de COVID y la verdad es que a mí me ha supuesto mucho esfuerzo psicológico porque tengo un niño pequeñito y como todo esto era tan desconocido, pues mi marido con bastante miedo se tuvieron que ir, se fueron de casa, él y el niño pequeñito y claro, pues yo viví dos meses sola en casa con la incertidumbre de estar aquí en el hospital que tampoco sabíamos mucho y luego llegar a casa y el estar sola y el pensar en el pequeño que tenía allí. Pero bueno, poco a poco ya esto se fue hablando más, conociendo más y ellos volvieron a casa efectivamente. Cada vez que me hacía un frotis iba a verlo, desde el balcón por supuesto, no me dejaban subir porque vivían con mis suegros y entonces era un poco riesgo hacia ellos que tampoco querían asumir. Y bueno, fuimos pasando así hasta junio, así que ya volvieron a casa y ya con normalidad todo, ya más tranquilos todos, lo que sí, mucho cansancio, mucho esfuerzo físico, porque aquí es mucha carga emocional también, con los compañeros, con los pacientes, todo en global. La verdad es que todos éramos una piña, empezando por los médicos, si ellos entraban a las habitaciones, ellos se hacían cargo de todo, desde mirar una atención hasta cambiar un pañal. Y la verdad es que esto lo vivimos todos bastante bien, porque colaborábamos todos en todo lo que podíamos. Como también ya sabíamos lo que hacíamos y tenemos unos años de experiencia, entonces sabemos hacer un poco de todo. Gracias. 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 Gracias.